¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy ZeroSagitari y esta vez vamos con el día 6 de IMPOSSIBURU, espero Kato, en la cual la mitad de este vídeo, si vieron el vídeo anterior, estará hecho en plan guía porque bueno ya saben que perdí la captura del micrófono, Phraps no quiso grabar y solamente grabó el audio del juego, perdón por eso no volverá a pasar, pero en la mitad de este vídeo para adelante estará grabado con Camstasia, que me trolleó un poquito pero por lo menos se ve a los respectivos 60 Fahrenheit por segundo y por alguna esterna razón el micrófono externo no funcionó y se grabó mi voz con el micrófono interno de la laptop, eso significa que bueno hay mucho yo estoy creando para que vean que si soy yo el que está jugando el imposible espero que estoy pasándolas así en plan pro por así decirlo que se yo y bien vamos a explicar un poquito lo que es la primera spell card en la cual prácticamente te te explica que a partir de ahora perdón no sé por qué me va por tu ocio mientras estoy grabando soy pendejo disculpen en la conversación con mami sou te explica que ahora tendrás un segundo ítem que tendrá un poder especial en el caso del jing yang orb que está allá abajo en la parte inferior derecha de la pantalla se ve un jing yang orb chiquito que tiene una sub habilidad una habilidad secundaria que vendría siendo poner tu hitbox realmente pequeño esto es bastante útil con spell card que tienen balas tienen balas por todos lados en plan que no tienes casi espacio para moverte con un hitbox normal sería muchísimo más difícil esquivar en este caso laica boss el primero el primer spell card que estoy pasando con este ítem secundario porque realmente es bastante fácil esquivar realmente no debería ser muy difícil para las personas pasar este spell card sin ítems yo creo que este spell card está hecha para pasarse sin ítem pero bueno ahí están apreciando como yo lo estoy pasando laica bocito y ahí está y como respectiva primer spell card que pasó sin ítem aquí tienen bien en la siguiente spell card ya creo que este sí me tomó muchísimos intentos a ver si este fue que me tomó muchísimos intentos más o menos calcular porque es muy rápido es muy muy rápido como ella toma la fotografía más que ralentiza el tiempo así que lo que mejor recomiendo acá es la manta de invisibilidad la manta de invisibilidad ya que si lo utilizan con tal cual como lo estoy haciendo yo que apenas ella empiece a tomar fotos presione en el botón no se esperen antes sino que apenas ella empieza a tomar la foto presione en el botón ya que se tarda un poco en activar la la capa debido a esto debido a un tiempo ralentizado con esta no deberían tener ninguna clase de problema realmente listo siguiente esperucato a ver esta de jatate bueno ahí vieron que me pegó con el culo tienen que tener cuidado con eso de que no acercarse mucho a ella porque ella se mueve y les pega una nalgada esto igual aquí con el manto de invisibilidad ya que esta spell card para pasarla sin ítem un poquito difícil porque tienen que correr bastante o sea tienen que tener un timing muy 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 jodido como ahorita mira con todo eso de vaina de vaina de vaina lo esquivo y tratar de que jatate se vaya arriba lo más posible por ejemplo que utilice el manto de invisibilidad en el momento exacto y bueno tratar de que no se pongan muy abajo porque luego va a ser muy difícil esquivar esas balas azules váyanse hacia arriba hagan que jatate se vaya a la parte superior de la pantalla y listo luego se van abajo y será mucho más fácil será mucho más fácil esquivar tanto la fotografía y como bajarle vida siguiente spell card aquí estamos con nitori la primera aparición de nitori chan esta recomiendo tener las bombas al máximo nivel yo estoy pensando hacer luego un vídeo aparte con tips y consejos en cuanto el juego ya que realmente yo pensaba que me iba a costar más pero no me estaba costando tanto como la gente decía entonces quizá haya sido porque la gente no es miren todo la bomba que ocupa casi toda la pantalla y eso ayuda bastante sobre todo en este spell card tienen que subirla de nivel y es lo que yo recomiendo siguiente spell card vamos con momiji, 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 momiji para poder colocar la bomba es cuando oigan eso, la colocan, cuando oigan el wiiiit ese sonido es un indicativo de que van a venir los dientes y justamente cuando se vayan a cerrar es que la bomba revienta de igual manera recomiendo tener la bomba al máximo nivel es un poquito tardado pero allá va creo que, creo que ni siquiera, no, ni siquiera utilicé todas las bombas, imagínese siguiente spell card, y esta vendría siendo la última en plan guía antes de volver a a lo que son los let's play normales de mi fileando, bueno ni tanto, sino pasándoles a spell card aquí pasó algo con el fraps, miren eso miren esa vaina es que de pronto en este spell card no sé por qué razón el fraps le empezó a dar por ir a 10 frames por segundo y yo estaba así como que ok, pero si estabas corriendo, miren esa vaina entonces, pero si estabas corriendo muy 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 bien hace un rato, por qué te pusiste así entonces tuve que cancelar y empecé a utilizar el canstasia y fue cuando se empezó a grabar con el micrófono de el micrófono interno de la computadora, que bien sabes los que tengan datos que el micrófono interno grabas hasta cuando tú tecleas y se van a ir mucho por eso, pero igualito la experiencia no no es diferente, miren esa vaina yo dije así, no voy a poder jugar o sea que es esto y como último diré que esto al final el video también del canstasia también me troleó un poquito y el audio se desincronizó un poco pero nada de qué preocuparse, realmente el gameplay está intacto pero solamente hay una partecita que se desincronizó y bien, disfruten del video bueno, ya ya hice los intentos con el frat si por alguna razón esta espelcar se queda súper pegadísima así que lo voy a intentar con canstasia estudios disculpen si no se ve todo fluido como antes veamos a ver qué tal va y no sé si el audio cambia, pero como sea, vamos a ver qué onda si definitivamente va mucho más rápido que esto bueno, en mi pantalla va mucho más rápido va a los respectivos 60 frames por segundo pero el... el canstasia creo que no lograba los 60 frames por segundo así que de seguro estarán viendo la... ah carajo, ahora sí se pone jodida la vaina siento, pero voy a utilizar bomba siento, pero voy a utilizar bomba lo 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 siento, pero voy a utilizar bomba ya sé qué voy a utilizar ¿por qué alguien salva el replay? qué pendejo voy a utilizar a la muñequita qué pasa si yo cambio esto voy a utilizar de acá voy a utilizar este como sub a ver qué onda no sé, es curioso no voy a utilizar la cámara como sub a ver qué onda a ver, y voy a utilizar la muñequita qué pendejo voy a ponerlo ahí obviamente verga ya va voy a intentarlo otra vez obviamente la cantidad de bales es súper absurda solamente solamente quedaría esquivar ¡ah! vamos a ver vamos a ver vamos a dejarlo como estaba esto porque me da un equipo bastante pequeño a ver ya se va a utilizar este unido con la muñequita joder tengo un board de ataque joder no no, ya va vuelta, 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 vuelta no 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 4 3 2 1 mal idea mal idea mal idea no sé cómo viví oh, mira esto qué interesante no sé no sé cómo estoy no sé cómo sigo vivo pero lo voy a pasar ¿qué es? jaja no no sé cómo lo hice Dios mío, pensé que lo voy a morir Oh, Dios Oh, boy Oh, rayos Vamos a intentar otra vez Jatate aquí en lo tuyo A ver ¡Ahhh! ¡Coño! ¡Estaba a punto! ¡Ahhh! Voy a utilizar otra estrategia Voy a ponerla aquí al frente Voy a ponerla allá al frente Porque eso me facilita un poquito más las cosas De hecho, es una buena estrategia colocarla allá al frente, LOL ¡Lol! ¡Lol! Es una muy buena estrategia Solamente me tengo que mover un poquitico y lo coloco y ya ¡Lol! ¡Lol! ¿Por qué no lo intenté así desde el comienzo? ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Bueno, siguiente escena ¿Nitori-chan? ¡No! ¡Ayeche! ¡Ayeche! Ok 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 Eso no me gusta No me gusta Ok No puedo acercarme mucho a ella Perfecto Muy bonito Qué bonito Qué bello Qué bello Qué bonito ¡Ajá! ¿Qué intentabas? ¡Ja, ja, ja! Shed, 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 shed Aquí, a mi muñeca Aquí, aquí, vente aquí ¡Pendejo soy! Pendejo fui ¿Y por qué? ¿What? ¿Ecleti? ¿Te bloqueé el día 7? ¡Oh my god! ¿Te bloqueé el día 7? A ver, a ver, a ver ¡Yes! Pero este no es el capítulo del día 7 Así que vamos a intentar una vez más el día Perdón, el spell card número 8 Que era la última Con mi muñequita ¡Ah! Ya va ¡Ah! Se acabó ¡Shed! Creo que fue una malía de colocar la muñeca ahí ¡Shed! Y listo, ahí está Ahí está, listo ya Después de un rato Después de un rato Intentando muchísimas veces lo logré Así que bueno, así finaliza El día 6, 7 6, 6 De Imposible Uspercar Así se los agitarí Y nos vemos en la próxima Se cuida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!